Hola mis niños, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus familiares. Como siempre, le damos gracias a Dios, primeramente, por nuestra salud, por mantener a nuestras familias unidas y sanas. Hoy, en el área de artes, vamos a realizar una actividad muy divertida, que la pueden compartir junto a sus familiares, hermanos, o cualquiera, su papá, su mamá, o cualquier persona que estén en la casa. Vamos a realizar un juego de memoria. ¿Y qué materiales vamos a utilizar para este juego de memorias? Vamos a utilizar tartón, cartulina, papel de construcción, que es este que tengo aquí, hojas blancas, pega, una regla, si es necesario, marcadores, colores, bolígrafos, lápiz, tijera. Vamos a utilizar un moldecito, yo en este caso tengo este cuadradito, del tamaño que a ustedes les guste. Y lo más importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? El juego de memoria se trata de las señales de tránsito. Ya ustedes la conocen, porque ya lo hemos visto, en las otras áreas. Entonces, ¿qué tengo yo por aquí? Si no tienen revistas donde salgan las señales de tránsito, o no tienen de repente cómo imprimirlas, las pueden dibujar. Por eso, vamos a utilizar hojas blancas. Ahí las podemos dibujar. Las señales de tránsito que ustedes gusten, que ustedes quieran, que se les haga más fácil de dibujar. Ya recuerden que tenemos las señales de información, de prevención. También tenemos las señales de reglamentación. Cualquiera de las que ustedes gusten, van a hacer su juego de memoria. Yo en esta oportunidad tengo estos libros, los he mencionado en otras oportunidades, si los tienen aquí, salen algunas de las señales de tránsito. Algunas hay de información, otras de reglamentación y así. Yo las tengo de allí, allí voy a tomarlas, voy a recortarlas, ¿verdad? Lo más importante, recuerden que de cada una de las señales que ustedes vayan a dibujar, o vayan a recortar, o vayan a imprimir, tiene que haber un par. ¿Qué significa esto? Que tienen que haber dos de la misma figura, ¿ok? De la misma señal, de la que vayan a ustedes, van a dibujar o imprimir como ya les dije. En esta oportunidad yo tengo dos libros, si no me hubiese tocado igual dibujarla, y voy a sacar, entonces tengo un par, ya yo aquí recortando las dos, tengo un par de cada una. En esta oportunidad hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué pasa? Como voy a sacar un par, o sea de una, tiene que ser dos, entonces ¿qué tengo que hacer? Con este moldecito yo voy a sacar, voy a dibujar, ¿verdad? Los cuadrados. ¿Cuántos cuadrados voy a hacer? Si tengo ocho figuras y necesito un par, ¿cuánto es dos por ocho? Dieciséis. Tengo que sacar dieciséis cuadritos, o sea que yo voy a moldear, a dibujar dieciséis cuadritos en mi cartulina o cartón, o con lo que vaya a ser mi juego de memoria. Muy importante, la tijera, voy a recortar, luego que ya dibuje, si no tengo un moldecito, por eso les dije que la regla la íbamos a necesitar, si en dado caso no tenemos este moldecito, entonces tengo la regla y hago mi cuadrito. ¿Ok? Entonces recortamos cada uno de los cuadros, en este caso como ya les dije, como yo tengo ocho figuras, ocho señales de tránsito, entonces recorto dieciséis cuadritos de esto, ya tengo el primero, como ejemplo, y luego voy a recortar mis figuras, ya sea que las haya dibujado en una hoja blanca, o que las hayan tomado de alguna revista, o de un libro que haya estado muy deteriorado, muy viejito y tenga las figuras también de las señales de tránsito, entonces lo pueden recortar de allí. Luego, las figuras de tránsito voy a tomar y voy a recortarlas, para luego pegarlas en mi cartulina, o mi cartón, o como ya les dije, lo que van a utilizar, para ir armando el juego de memoria. ¿Cuántas fichas van a sacar o cuántas cartocitos van a sacar? Lo que ustedes gusten, lo que ustedes quieran. Si tienen más de diez, muchísimo mejor, porque duran más el juego. Es cuestión de que ustedes, lo que ustedes quieran. Lo importante es que ya saben que tienen que hacer dos de cada uno. Entonces yo voy a pegar, ok, mi figura de la señal de tránsito en la cartulina. Si desean también dibujarlas directamente en el cartón o la cartulina, también chévere, ahí la colorean, por eso tenemos, les dije, tenemos colores, marcadores, que también vamos a utilizar para armar nuestro juego de memoria. Y así van a ir pegando cada uno, recortando y pegando. Como ya les dije, tantas figuras de señales de tránsito ustedes quieran armar su juego. Si es de diez adelante, dos de cada una, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué consiste el juego? Ustedes, me imagino que ya han tenido el juego de memoria, las voltean boca abajo y con su hermanito, primo, familiar, papá, mamá, tío, lo que tengan, entonces las van a colocar todas boca abajo y tienen que adivinar dónde está el otro par de cada ficha, de cada señal de tránsito. Tiene que ser la misma. Y van ganando tantas fichas, ustedes consigan el par. ¿Sí? Esa es la idea del juego. ¿Qué nos ayuda con este juego de memoria? A tener más agilidad mental, porque nos va a desarrollar nuestra agilidad, de dónde puede estar esa otra figura que voy a buscar. ¿Sí? Bueno, mis niños, espero que esta actividad les guste, se diviertan muchísimo como ya les dije con sus familiares, con sus hermanos, sus primos, sus amigos, sus compañeros y que, bueno, ya saben, trabajando con amor, dedicación y con mucha creatividad van a lograr realizar una actividad muy bonita. Como siempre les digo, espero sus evidencias, ya saben que son muy importantes, tanto para ustedes como para mí. Y nos vemos en otra próxima clase. Chao.